Bueno, por aquí tenemos el modulador, vamos, más bien previo, pero modulador para un emisor de un transistor. Tenemos el Electre, el micrófono Electre, y lo acoplamos con este micrófono. Tenemos 18K, 1Mb, el BC548, 10K, el BC558, que es un PNP, y este es NPN, y este es PNP. Y tenemos la resistencia de 47 ohms. Cuando pongáis esta salida, porque esto va a positivo del emisor y a negativo del emisor, y este va donde está la resistencia bobinada, que va al transistor, ya os lo diré. Si la señal es bajita, suprimís la resistencia y lo hacéis directamente porque lleva otra resistencia el transistor. Este es el amplificador, previo amplificador, y va bastante bien. Os quiero enseñar, pongo el walkie para que veáis el amplificador, que lo he convertido en emisor, poniéndole un circuito oscilante. Este es un circuito oscilante LC, le he hecho una bobinita con unas ferritas, que no encuentro ferritas también, tendré que hacer ferritas ahí, o inventarme lo que sea. Bueno, ponemos aquí, cogemos el micrófono. Vamos a ver. Hola, hola 1, 2. Bueno, lo he puesto un poquito más cerca. Lo he puesto más cerca para que veáis, porque la antena, tengo este trozo de cable, este trozo de cable, y está aquí tirado, es de estos cables que no se pueden ni levantar. Entonces está tirado por aquí, no funciona muy bien. Por eso lo he puesto más cerca, pero funciona correctamente. Como veis, cuando pongo la antena, tiene que ser de otra manera, y con más decibelios. Esto no, 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 no. Tengo un cachillo de cable tirado aquí, que si por lo menos pudiéramos ponerlo derecho, en realidad va bien. Bueno, es lo que quiero deciros, que el amplificador que me ha servido para hacer el medidor, el smitter, me sirve para amplificar el sonido, para poner un auricular. Para poner un auricular, o bien con el circuito LC, la baja se convierte en alta y transmite con un micrófono de carbón. Esto es para que veáis, eh, las cosas, eh, a ver, esto ya está hecho. Eh, he sacado la misma medida que las bobinas del walkie. Esto se puede hacer mejor, eh, cogiendo esto y poniéndolo cerquita, eh, radiaría mejor también. Y también tengo aquí, quiero hacer un walkie pequeñito, aquí he hecho con un transistor, una resistencia, un condensador, la parte amplificadora. Y luego haré la parte osciladora, eh, la citaré con un diodo. Algo simple, pero luego funciona muy bien, muy bien. Eh, el sonido, eh, es mejor si se mejora y al alcance y todo, porque ya lo he probado poniendo una varilla, eh, horizontal, digo, vertical, donde tenga más decibelios. El cable más gordo, eh, el cable más gordo, este es muy fino. Pero vamos, para hacer la prueba está bien. Lo que quiero deciros es que cuando queráis hacer algo, eh, os fijáis bien en un modulador. Vamos, este es pequeñito, pero vamos, con un amplificador más potente y tendrías una salida más potente, eh, pero vamos, que se pueden hacer cositas, eh, sin complicaciones. Sin, sin complicarse uno mucho la vida, eh, aquí no hemos tenido, eh, ninguna dificultad, eh, se han puesto, se puede mejorar, eh, se puede mejorar poniéndole, eh, bobinas de choque, eh, se pueden hacer muchas cosas, eh. Pero vamos, para que veáis que las cosas funcionan, solamente se necesita un poquito de poner cuidado a las cosas, cuando vemos un modulador y le demos vuelta y veamos que se le puede sacar mucho producto a un modulador, a un oscilador igual, eh. Cuando vemos un esquema electrónico, muchas veces si queremos algo, podemos dividir, eh, esto me va a valer, esta zona, o la otra me vale para esto, podemos dividirla, vamos a hacer como un rompecabezas, eh, o un pulso. Podemos dividirlo y sacar lo que nos interesa, pero ya, vamos, que ya cuando uno coge más experiencia, pues ya saca un emisor de, de donde quiera, eh, porque lo que interesa es tener un, 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 un circuito donde, eh, tengamos radiofrecuencia, eh, eso es lo principal, podemos hacerlo por medio de un oscilador, lo podemos hacer, eh, como se hacen los, los emisores, los esquemas tradicionales, o hacerlo como queramos, eh, nosotros somos dueños de hacer lo, lo que estamos haciendo como queramos, lo que, lo que interesa es tener ideas para ir haciendo cosas. Bueno, ahí os quedo con, con esto, eh, que es muy importante, que os deis cuenta, que un simple modulador, eh, tenemos un emisor poniéndole LC, eh, para que veáis que la electrónica es más fácil de lo que uno piensa. Bueno, bueno, quiero deciros que me queda por alguno por, por, por contestar, y, mmm, tengo que, que, eh, hacer aquí un esquema para mandarlo, ahora no me acuerdo, tengo por ahí apuntado, a, este señor, y ya iremos haciendo alguna cosilla. Lo importante es que podamos ayudarnos, eh, si a mí me hace falta algo, algún conocimiento de algo, podernos ayudar dándonos esquemas y cosas, porque lo importante es ser feliz y, y tener un joven y tranquilo, y que nos vaya bien. Bueno, pues, hasta el siguiente vídeo, y espero que os guste, y que, podéis disfrutar con, cuatro piezas, eh, que se pueden hacer muchas cosas. Hasta el próximo vídeo.